Tú fuiste mala conmigo, tú fuiste mala con mi amor Tú nunca me comprendiste, muy lejos te fuiste de mi amor Cuando tú me recuerdas, muy triste te pones a llorar Tú siempre creíste en las mentiras, y nunca creíste en la verdad Sé que a ti te dijeron, que por otra te iba a abandonar Sabiendo que yo te quería, y nunca debiste de dudar ¡Au! 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 Fuiste mala conmigo, fuiste mala con mi amor Tú nunca me lo que yo, tu nunca me lo que yo, tu nunca me comprendiste, tu nunca me comprendiste, muy lejos te fuiste de mi amor, cuando tu me recuerdas, muy triste te pones a llorar Tú siempre creíste, tu siempre creíste en las mentiras, y nunca creíste en la verdad Sé que a ti te dijeron, que por otra te iba a abandonar, sabiendo que yo te quería, y nunca debiste de dudar 부�んな Música Gracias por ver el video